¡Los peones de Europa! ¡Los peones de Europa! ¡Los pidas a los machine! ¡Aganos al bachana! ¡Aganos al bachana! ¡Nubásate a la grada! ¡Un básate a la grada! ¡Ambas a la murada! ¡Amarza en la mura! ¡Alcá lo matagaba! ¡Alcá lo matagaba! ¡Aprego sin parque! ¡Aprego sin parque! ¡No lo haces a su parte! ¡No lo haces a su parte! ¡Se trata animal! ¡Se trata animal! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Un día de partir! ¡Amarza en la mura! ¡Atruma sin parque! ¡Alcá lo matagaba! ¡Alcá lo matagaba! ¡No lo haces a su parte! ¡Se trata animal! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale!